Senador de Moca, Carlos Gómez, con relación a Eligio Jaques. Ahí observamos en pantalla quien fuera cónsul dominicano de la ciudad de Nueva York, donde hace una apreciación muy interesante el senador Carlos Gómez con relación a Eligio Jaques y su trabajo, su dedicación y su entrega acontecido en la ciudad de Nueva York. Eligio Jaques con un trabajo eficiente, con un trabajo de primera. Dice Carlos Gómez que agradece infinitamente a Dios y a la vida por darnos Eligio Jaques en un trabajo eficiente y de primera en la ciudad de Nueva York por más de cuatro años, donde se demuestra que es un trabajo más allá de lo que es un color político. Agradezco infinitamente a Dios por darnos la oportunidad de cuatro años de Eligio Jaques en la ciudad de Nueva York, dándole al dominicano de ultramar la oportunidad de una carta de ruta, de ir más allá de una renovación de pasaporte, abriendo una ventana de la salud. Si se le muere un dominicano de ultramar a un familiar, el dominicano podría ir al consulado en busca de una ayuda de dos mil, tres mil y hasta cuatro mil dólares y enviar el férreo a la República Dominicana. Qué grande eres, Eligio Jaques, en nombre de Carlos Gómez, senador de Moca, Elías Barrera Corporán, el gordito de oro. Gracias, gracias por darnos tanto, Eligio Jaques. Gracias por tu trabajo, tu entrega, dedicación. Marcaste la diferencia de un consulado. Qué chulo va a ser bien, porque es un gran gerente. Pero había que hacer los cambios necesarios, ya Eligio tenía cuatro años ya. Pero vendé esa vaina de que Eligio estaba enfermo y que tiene Alzheimer. Así no es. Por eso yo dejé esa maldita vaina en la política. Soy el diablo en Candela. Vender una mentira para joder a un ser humano que le ha dado tanto a ese partido. Eligio Jaques enfrentó a Hipólito Mejía con padres dos veces, para irse con Luis. Y de esa forma el presidente le paga hoy, mandándolo para su casa. Por eso yo dejé esa maldita vaina en la política. ¿Qué asesor, qué asesor, Eligio Jaques, para mandarlo para esta casa? Digo, asesor honorífico, es una mierda que te manda para tu casa para que también... Mira, mira. Un peso de sueldo. Mire, Eligio Jaques renuncia de esa vaina. Tú tienes dignidad y pudor. Lo último que puede perder el hombre es la dignidad, mano. A usted lo arrastraron ese partido con ese nombramiento de honorífico y vaina. Suelta esa vaina y termine con dignidad, que no con cómo se comienza, cómo se termina. Tú has sido apabullado y maltratado en ese partido. ¿Qué asesor, Eligio Jaques, para mandarlo en ese partido?